Guanajuato, Capital, sesionó la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Parece que por fin empieza a haber una convicción entre los legisladores, que no la había hasta hace no mucho, de que es necesario sacar adelante una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Eso, entre otras actividades legislativas que tiene Carmen Pizano registradas y que nos comparte en este enlace telefónico. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Son estas dos tardes en la auditorio. Pues sí, hoy en la mañana se mencionó la Comisión de Derechos Humanos y Defensión a Grupos Vulnerables. Dentro de la comisión comentaste que el tema que también se trató, previo a esto de la ley de protección a periodistas, fue ya un dictamen en sentido negativo para pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso del asesinato de los tres menores de edad en San Miguel Leyende. Finalmente, bueno, ya queda este dictamen que pasará a pleno para que se achieve esta propuesta que había presentado el Partido Verde y la Comisión de México. O sea, en el pleno, se había votado ya en comisiones, ¿verdad? Fue donde se dio el debate, donde Beatriz Manrique debatió sobre todo con los panistas sobre el tema de que invitar a la CNH significaba debilitar o desproteger o poner en duda la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. No recuerdo ese argumento, Carmen. Así es, bueno, pero en ese momento no se votó, no se elaboró el dictamen. En ese momento lo que se discutió es si se hacían mesas de trabajo para elaborar el dictamen, que no se hiciera un dictamen nada más sin haberse discutido. Eso era lo que se pedía en su momento por parte de Beatriz Manrique. Finalmente quedó hacer el dictamen sin discusión y el dictamen va en sentido negativo. O sea, el pan se impone con su mayoría y ya no se debate más. Ya no se debate, va a pasar a pleno seguramente mañana jueves en la sesión, si no es que para la próxima, si por los tiempos no alcanza a empezar. Pero bueno, ya hoy quedó ese archivo, esa propuesta, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga, o que no intervenga porque ya hay una intervención, sino que... Una coadyuvancia podría ser. Así es. De la que no se tiene ninguna noticia, por cierto, como tampoco de la actuación de la propia Procuraduría de los Derechos Humanos. Efectivamente, Arnoldo. Y bueno, este es uno de los temas a tratar ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Y otro de los temas que ya pudimos abordar fue esta Ley de Protección a Periodistas y Personas Descentrales de Derechos Humanos, porque hay que recordar que hace aproximadamente dos semanas, cuando se suscita la agresión al compañero Gisecto Navarro de AMXP, como representantes de medios de comunicación, presentamos un documento ante la Secretaría General del Congreso para que se retomaran los trabajos, porque son dos iniciativas de ley que están prácticamente en la congeladora. Malitas ambas, pero que ya daban pauta, porque una de ellas creo que es un simple copy-paste de una ley federal. Carmen, que es la que presentó el PRD en la pasada legislatura, ¿no? No, la del PRD de la pasada legislatura, esa ya quedó archipada porque era la que se había copiado el pegado de la federal. Correcto. Entonces hay dos nuevas. Sí, es una iniciativa de Irma Leticia del PRI. Que no debe ser muy buena, ¿eh? Sí, no, tampoco. También tiene mucha copia de la federal. Y la otra es la iniciativa propuesta por el PAN-PRD. Pero en ninguna de estas dos iniciativas, Arnoldo, se propone la creación del mecanismo estatal para la atención a periodistas y personas de autoras de derechos humanos. Eso es lo que nosotros como gremio hemos estado pidiendo, que se haga también o simplemente de este mecanismo estatal. Ninguna de las dos iniciativas lo tiene. En los foros de consulta que se realizaron ya hace algunos meses se estuvo reiterando esta necesidad. Pero bueno, finalmente hoy en pronunciamiento que hace Guillermo Aguirre Puntacar, diputado del PAN y integrante de la comisión, es que se van a acelerar los tiempos para que pueda salir ya una iniciativa de ley. Sí queremos una ley, pero también queremos un mecanismo, no una ley a medias. Entonces, de todas maneras, estamos muy pendientes de cómo sacan los legisladores, porque no se trata nada más de sacar. Bueno, las mesas que hubo en la pasada legislatura, producto de la iniciativa del PRD, de la diputada Lupita, ¿sirvieron de algo? ¿Las conclusiones que ahí se avanzaron? ¿Están siquiera retomadas o todo eso fue trabajo en balde, Carmen? Eso había comentado, que se iba a retomar en la iniciativa propuesta por el PAN-PRD. Que sí se iban a tomar en cuenta todas esas observaciones, pero en realidad todavía no se cubren al 100%. Por ejemplo, lo primero es esto, que no hay un mecanismo estatal incluido en ninguna de las dos iniciativas, que para nosotros es importante, porque el mecanismo federal en realidad es muy lento en la actuación, que hay que recurrir a una instancia federal para que se pueda... No, que tampoco funciona, recuerda el caso Carla Silva. Sí, cierto. O sea, ahí se le dio una protección, producto de que Derechos Humanos la pidió en su momento, Gustavo Rodríguez y Carlos, perdón, la Secretaría de Seguridad en ese momento, no era, era Albarcarce de Vaca, otorgan esta protección a Carla Silva, pero el mecanismo federal nunca, nunca se movió. Efectivamente, Armando, por eso se pide también aquí que se implemente el mecanismo estatal. Esperemos que... A ver, ya finalmente... ¿Y es ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Conserva esa amplitud de objetivos? Bueno, los títulos cambian, por ejemplo, en la iniciativa PAN-PRD, que no recuerdo exactamente cómo viene, pero sí, ambos incluyen a personas que ejerzan el periodismo y personas que defiendan los derechos humanos. Sí, se dan ambos conmigo. Muy bien. Bueno, eso es el día de hoy. ¿Ninguna otra cosa más, Carmen? Y bueno, retomar también, del día de Aguilar, Armando, se asignó la Comisión de Justicia, ya van a analizar la reelección de dos magistrados, de Aguilera Troncoso y de Daniel Chahuel. Van a tomar en cuenta la calificación que envíe el Poder Judicial. Comentaba la diputada Celia Aguilar, que será como fundamental o base la calificación, la evaluación que haga el Poder Judicial del desempeño de ambos magistrados para poder tomar una decisión. Y bueno, preguntábamos a ella si un país como Daniel Chahuel está para reelegirse, ¿no? Después de haber sido candidato del PAN, de haber sido procurador de justicia. A ver. Sí. Espérame, permítame. Sí, 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 sí. Salió junto de gobierno y coordinación política. ¿Quieres que te demos un tiempo y hablamos más tarde? Ay, por favor. Sí, Carmen. Perfecto, no te preocupes. Nos estamos en contacto y si hay información, nos enlazamos más tarde. Te adelanto nada más viene la propuesta para la reelección. Entonces, se supone que ahorita... La reelección de 2018. Así es. De candidatos a diputados locales y alcaldes. Muy bien. Sí, bien. Gracias, Carmen. Más tarde hablamos. Gracias. Bueno.